Miren, Jen Quesada, la reina del Photoshop, poco a poco va saliendo de aquel túnel negro donde se encontraba. Ey, te está pasando algo. No, porque es que es así. Poco a poco va saliendo de las tinieblas que la rodean. Un rayo de luz de esperanza. Salgamos todos juntos. Y todo es por amor a sus hijos. Pero mi amor, esa foto tiene 35 años. Ella misma la subió, mi amor. Pero entonces ya no está saliendo de nada y está recordando a sus hijos, paro. Ella se está hundiendo mal. Escucha la cosa. Siempre juntos en todo. Verónica Lucrecia. Voy con todo. No te pases que te saco uno. Siempre confiado en Dios y en su promesa para conmigo. Soy hija privilegiada de Dios. Gracias por cuidar de mí siempre. Ah, ya no bendecida, hija privilegiada. No, pero eso es un mensaje bonito. Le faltó poner, digo, donde tú vacaciones. Pero realmente sí, ella vive en Miami. Hay gente que vive en Miami y eso son cosas terribles. Lo que yo no puedo creer es que ella le haya puesto face-up a esa foto que ella era bella. No, no, no. Esa foto no tiene face-up. Ella era totalmente así. Con todo eso me parece que Jen bailaba. Ella no es así, ¿verdad? Lo que pasa es que yo, la gente es flaca, la gente es flaca. No, no tengo un ejemplo. A mí no me estés. Por ejemplo, por ejemplo, miren un video de Sandra cuando llegó a los dueños del circo y miren un video ahora. Te vestilizas eso porque te has quitado libros de encima. En el caso de Jen Quesada no tiene la cara si antes era flaca y ahora es gorda. Nelson, digo, es que tú tienes cara de Nelson. Sandra cuando llegó estaba gordita, tenía la piel dañada y se veía triste. Ahora ella anda... Diablo, empoderada, 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 empoderada y con el día en llena de cuenta verificada. En cambio, Jen era una Barbie hecha con la mano, sin filtro y sin nada. Y hoy en día las olas del mar la han engordado. Miren, el punto es que por los hijos, sobre todo, ella hace esta publicación porque la gente se preguntaba ¿Cómo es posible? ¿Ustedes recuerdan que ella dijo que se quería jondear por un río? Recuerda. Tira el video, por favor. Por ahí mismo me voy a tirar. Ojalá ahí me muera o me ahogue. Por ahí mismo me voy a tirar. Ok. Eh... Hago este video para... Pedirle perdón a mi familia, a mi madre, mis hijos, ustedes, mis seguidores. Los hijos de Jen Quesada, como dijo Verónica, en esa fotografía estaban chiquitos, pero ya está mucho más grande. Creo que tiene uno mayor de edad ya. Eh, 17 años tiene. Ah, bueno, casi mayor de edad. León se llama. Me dicen que estaban muy preocupados después de que se expuso esto. Otra razón más para echarle la culpa al azaroso del chota del marido. Y tú sabes que sí, es verdad, ese chota no debió publicar eso porque los niños de Jen tienen demasiado juicio, son muy maduros. O sea, tú lo ves. Claro. Sin, 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 sin poner en mal a Jen, los hijos de Jen parecen como criados, no sé, como... Están más adelante, parecen más viejos de lo que son. Me van a caer como las congas. Exacto, como esa madurez, mucha educación, mucho todo. Sí, mira, realmente la educación del campo es mucho más sólida que la educación del campo. ¿Le estás diciendo campesina también? No. No, los niños son criados con más amor, con más dedicación. La abuela se ha bajado con sus nietos. No, 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 no es así. Jen duró muchísimo tiempo, es más, Jen vivió todo el tiempo en La Vega. Y después vino para acá. Jen llegó a vivir a la capital poquito, como cuando, como quizás dos años y algo atrás, cuando estaba el Super Meridiano aquí, pero Jen siempre vivió con sus niños. Lo que pensé que cuando ella venía a la capital a trabajar, obviamente los fines de semana... A mí me consta que Jen quiere mucho a sus hijos, y yo creo que fue una imprudencia por parte de su esposo comentar eso, porque si ella tenía algo oculto, un sentimiento, a lo mejor no quería que su familia se enterara, pero nada. Es que es muy inmaduro. Pero, en ese caso, yo creo que Jen se casó con una persona que tiene la mente igual que a sus hijos. Mi amor, va a terminar de criarlo. Ella lo está criando, literal. Mi amor, ya lo dije hace dos días, el que se mete con muchachos, amanece el cagado. Ahora oye algo, escuché a Caro Brito, en La Máxima, diciendo unos comentarios con relación a Jen Quesada, después de que terminó con DJ Sammy. ¿Cómo? Ellas eran muy amigas, y no sé por qué pelearon. Ellas pelearon... Dientre, ¿no? Ok. Eso es otro tema. No vi de nada. Me gustaría hablarle del TVT. Pero, Caro Brito aseguró que Jen Quesada, antes de DJ Sammy, era una mujer muy distinta a la que vemos ahora. Ella dice que... ¿Que Sammy la cambió? La desbarató por completo. ¿Que Sammy la cambió? Ella dice que enloqueció después de DJ Sammy. Yo no, no. Y yo no sé si es verdad que Sammy la pone long. Yo no sé. Hay hombres al igual que mujeres que marcan a su pareja. No, yo no creo. No, no, no. Esa tiene esa fama. No, yo no creo. Jen siempre ha sido como con ese temple. Jen siempre... Tóxica. Ha sido tóxica, intensa, porque yo he conocido personas que han estado con Jen y ella y ha manifestado el mismo comportamiento con Sammy. No, yo le estoy defendiendo que Sammy no fue quien le marcó a ella. Que ella siempre ha sido así. Que ella es así. Eso como que tú dices, Verónica es intensa. Y alguien te diga, no es mentira. Él que diga que es mentira, no me conozco. Bueno, como acabas de decir Verónica, ella no se dañó en el camino, ella llegó a dañar. Exactamente. Daño de fábrica. Bueno, como yo. Ay, Dios. Lo que Jen debe de hacer, en vez de estar pendiente del teléfono ese, es ir donde un psiquiatra, donde un psicólogo que sí la diagnostique. ¿Por qué? ¿Y saben qué? Porque ella dice que ella tiene depresión, pero ella no sabe qué es lo que tiene. Ah, bueno, sí. A lo mejor puede ser algo químico también y si le receten una pastilla se va a curar. Cuando uno dura mucho tiempo con el frontal, el, 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 no, no, de verdad. Pero tú tienes peluca, muchacha. ¿Y qué fue? Sí, pero es por eso.